A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachapaja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Trata ese culo, rapapapam, tacatacataca más duro Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y quedé soltero Si fueras la vida, pues me muero, hey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Si aquí me salió mi cua Víbrame faz duro Porque su amiga deu, su prima deu Verde u mayor falta a beber tus hijos Y a puta de la fax, 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 fax Faina, te va a desatar Rrrr, bim pam, tacatacataca bim pam 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 Dale pam, bim bim pam, tum pam Taka, taka, bim pam, pum bum, pim pam pam Rrrrrr, bim pam, pam Con las manos en el piso y con las pompis pa'arriba Con las manos en el piso y con las pompis pa'arriba Con las manos en el piso y con las pompis pa'arriba Con las manos en el piso y con las pompis pa'arriba Con las manos en el piso y con las pompis pa'arriba Pues me lo veo cara a cara y no me ronques baby dispara Aquella yo me puse el chaleco de ti bala Y no te voy a mentir, le voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echarte la en la cara No lo puedo resistir, declaro que quiero perrearte Perrearte, asaltarte, perrearte, conectarte Perrearte, asaltarte, no lo puedo resistir La biografía La biografía La biografía La biografía La biografía ¡Como una tuki! ¡Esta es la pirica y llegó! 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 ¡Esta es la pirica y se va a desagarrar! ¡Ram, bim, pam! ¡Taca, taca, taca! ¡Pam, pam, pam! ¡Vale, pam, bim, 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 bambam! ¡Tum, pam, pum, pam! ¡Taca, taca, tín, pom, pam! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sarpazo, Lugutín! ¡El que era Lugutón! ¿Te gusta la Supreme? Yo me hice chapón, pum, pum Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Yo quiero perrear, perrear, perrear Un número uno se fue con dos En el cuarto era en tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Se le pilla el tronco el doble seis Hola, hoy tú te ves Que te va haciendo Te queda bien Corró la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él ¿Qué es aquí? ¿Qué es esa mirada? ¿Qué es esa prima? Adiós Que me dio mayor fatal Bebé, tú sí Porque esa amiga Adiós Que me dio mayor fatal Bebé, tú sí Le doy en la noche El otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te químicas Esta es la piri que llegó Esta es la piri que llegó Esta es la piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri, piri, piri Y los que te pán, pán, pán Quieren piri Y los que te pán, pán, pán Quieren piri Vamos abriendo la cintura La cintura, la cintura Al ritmo de tu mano Oh no, llame Porque su amiga Sua prima Perdió mayor forma Bebe tu sifu Porque su amiga Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Hoyándose le subo el lecote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tachada ¿Quiénes? Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos, lo y botín Caltera, lo y botón Le gusta la supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Al reviso, yo how to do the dead Yo, 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 yo Ven, play, hey, hey Hey, hey, come on the crowd Di-di-di-di Get on the left leg And then you go Di-di-di-di-di Solo look Hit up with a look No lo que sea, no sabe lo que interveno Ven, papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona A ti te compré de todas Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las mierdas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia